METELE, METELE DURO, DURO A LA BOLA, BOLA Los tiros rectos ya da rola Enseguida va en primera se acomoda No me paseo y la segunda se la roba Levanta las manos el piche, el vueltas el brazo y lanza Hace swing, se tiran las chanzas Evitando la doble matanza Cuidado, huele al bistrón no tranza Te voy a pintar si te cojo Fuera de base, yo soy el umpire Fuera de base, albitro pico Fuera de base, no me nace o te saco de la base Te voy a pintar si te cojo Fuera de base, yo soy el umpire Fuera de base, albitro pico Fuera de base, no me nace o te saco de la base Goleteras como el tren y la fuerza de Sosa Gata rabiosa, corta mafiosa De todas las latinas es la mas poderosa Ver la caja de bateo maliciosa Cuidado con el fuego que no vaya a cerrado Estaba haciendo mucho perdonado La fuerte entre ellos y esta todo el mundo asultado Cuidado, usted nunca se ha brontado ¿Tú quieres que yo te dé con el pastel? Dame, dame ¿Vas a un disparate que el juego esté en base? Dame, dame ¿Vas a un disparate que el juego esté en base? Te voy a pintar si te cojo Fuera de base, yo soy el umpire Fuera de base, albitro pico Fuera de base, no me nace o te saco de la base Te voy a pintar si te cojo Fuera de base, yo soy el umpire Fuera de base, albitro pico Fuera de base, mamá el naceo te saco de la base Sigue enroncando y el juego está 25 a 2 A favor de W el sobreviviente Con John Day, Ralo, Javich Jorge, que aguante en presión El Dream Team, el Matatán W, W, W Mami tú quieres que yo te dé con el bate, dímelo Mami tú quieres que yo te dé con el bate, dímelo Mami tú quieres que yo te dé con el bate, dímelo Mami tú quieres que yo te dé con el bate, apágalo ya, apágalo ya Mami tú quieres que yo te dé con el bate, dímelo Mami tú quieres que yo te dé con el bate, dímelo